que tal bienvenidos a nuestro canal sin mentiras es un placer estar nuevamente con ustedes aquí les traigo una entrevista de Patricia Yaniot periodista colombiana opositora a muerte trabaja para Univision y entrevistó a Juan Guaidó yo voy a dejar correr el video yo quiero que ustedes sinceramente chavistas independientes y opositores me digan que entendieron de la respuesta de Guaidó en que se sienten identificados si creen o no creen que es mentira aquí en nuestro país a eso se le llama guabineo se le llama gamelote, se le llama paja, se le llama retórica se le llama discursivo, recurso discursivo se le llama mentiras pero vamos a correr el audio para que ustedes puedan hablar con propiedad y puedan enriquecer este video adelante audio una última pregunta los venezolanos que apuestan a la democracia quieren oír cómo y cuándo van a salir de Nicolás Maduro le doy una oportunidad para que les envíe ese mensaje cuál es su fórmula para cambiar de gobierno y que haya elecciones democráticas en Venezuela lo que queremos todos quiero que sea concreto nos diga cómo lo van a no ser cantaría decir una fecha inclusive pero eso no existe hoy también lo sabemos los venezolanos que hemos luchado durante años que hemos conseguido mayoría la estamos ejerciendo tenemos el reconocimiento del mundo a una pausa justa cómo lo vamos a hacer cuando tengamos toda la presión no solamente hablemos de la cuando en no violencia hablamos de la amenaza creíble sino que la posibilidad de realizarla para agenzar la presión que no va y paseen las sanciones que no permitamos el financiamiento de las autoridades que nos movilicemos en las calles de Venezuela y todo esto que estoy narrando Patricia va a suceder simultáneo en los próximos días tenemos una posibilidad enorme han habido dudas en el pasado pero más son las oportunidades para Venezuela y para la región de poner fin a la situación de guerra a nivel de refugiados, migrantes debemos detener la tragedia y lo vamos a hacer los venezolanos estamos comprometidos si hoy vemos por un segundo nos imaginamos en el continente Venezuela libre Venezuela democrática que recuperamos nosotros nuestro Estado de Derecho que hay elecciones en el corto plazo y imagínate cómo mejorarían las relaciones con los países cómo se detendría el terror y eso es lo que podemos y vamos a hacer en los próximos días, semanas y esperamos que sea muy rápido para poner fin al sufrimiento de nuestra gente ¿qué pasa en los próximos días? en las próximas semanas como usted dice gracias presidente encargado por acompañarnos nuevamente en Yariot PM caramba presidente encargado presidente encargado le dice Patricia Yariot bueno y no le puede decir diputado no le puede decir líder opositor porque el medio para el cual trabaja ella Univision es uno de los medios de mayor de más de más extremismo un medio de ultraderecha un medio latino estadounidense ahora más allá de lo de Patricia lo que sí sabemos los venezolanos es que Guaidó miente es que Guaidó se ha enriquecido es que su padre se está enriqueciendo es que Alejandro Betancur quien robó bastante en Venezuela con el chavismo está financiando a la oposición y está financiando a Juan Guaidó es que Guaidó entregó a Cisgo es que entregó a Monómero y es que todas esas empresas del estado venezolano no de Maduro ni de los chavistas del estado venezolano de todos los venezolanos las entregó a precio de gallina flaca por unas comisiones lo que sabemos de Guaidó es que está en Estados Unidos rogándole a Donald Trump que aunque sea se haga una foto vía Skype lo que sabemos de Guaidó es que se quedará bastante tiempo por fuera con la excusa de que lo quieren matar con la excusa de que va a haber movilizaciones con la excusa que cuando regrese Maduro va a caer la misma excusa con que tuvo a los venezolanos drogándolos de mentira de paquetes chilenos y ellos como tontos creyendo en la oposición venezolana ahora este tipo de canales como el nuestro es para desenmascarar a la oposición para desenmascarar al gobierno para decirle a los venezolanos que están aquí o que están en el exterior o cualquier persona que se interese por el tema de Venezuela no caigan en las trampas de Guaidó de la oposición o del chavismo no caigan tienen que necesariamente convertirse en críticos en autocríticos tienen que despojarse de esos automatismos de que todo lo que diga Guaidó yo lo tengo que aplaudir o callar porque si no soy un traidor porque si no no estoy arrimando una a la causa de que todo lo que diga Maduro yo lo tengo que aplaudir o callar porque si no soy un traidor porque si no soy un escuálido porque si no soy un infiltrado déjense de tonterías amigos míos mientras estos dos grupos sigan polarizando al país y ustedes le sigan haciendo caso cayendo en esa trampa de la polarización ellos van a gobernar en conchupancia como lo hacían los adecos y los copellanos aquí no hay distingos no hay no hay distingos aquí el único distingo es que el país está mal y que nosotros para salir adelante necesariamente tenemos que construir una Venezuela desde cero y eso es bastante difícil eso no se hace fácil eso no se hace rogándole a los Estados Unidos que venga a intervenir eso se hace construyendo desde abajo creíble sin mentiras este diputado Juan Guaidó ya vendió su paquete chileno y quiere vender otra versión renovada por sus distintos asesores del paquete chileno 2020 allá ustedes si le creen voy a dejar el video hasta aquí porque es necesario que ustedes me den sus participaciones sus puntos de vista chavistas guaidocistas opositores maduristas independientes latinos venezolanos todos deben su parecer sobre esta entrevista de Patricia Yaneot y la respuesta que da el líder opositor Juan Guaidó muchas gracias y será hasta la próxima más